Nicolás Sarkozy amenaza con salir de Schengen. La campaña del presidente y candidato francés pasa a la velocidad superior. Hace unos días se comprometió a reducir a la mitad el número de inmigrantes en Francia si es reelegido. Ayer en un gran mítin en París decía esto. Los acuerdos de Schengen ya no permiten responder a la gravedad de la situación. Deben ser revisados. Hay que aplicar al tratado de Schengen una reforma estructural similar a la que acabamos de realizar con el euro. No podemos dejar la gestión de los flujos migratorios exclusivamente en las manos de tecnócratas y tribunales. El centrista François Bayrou, cuarto en las encuestas, reaccionaba así a las declaraciones de Sarkozy. Concretamente, ¿qué quiere decir salir de Schengen? Se lo voy a decir. Volver a poner barreras en los puestos fronterizos y aduanas entre Francia y España, entre Francia e Italia, entre Francia y Alemania. ¿Cree que es posible? La ultraderechista Marine Le Pen acusa al presidente galo de haber ayudado a instaurar la dictadura de Europa y de intentar robarle su electorado con medidas espectaculares en materia de emigración. Para el candidato socialista François Hollande, ganador según todos los sondeos, este tipo de declaraciones de Sarkozy denotan su desesperación y representan una huida hacia adelante.